¡Cucarajo! Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oigan, muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Les saludamos, les decimos como siempre, gracias mil por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta preciosa bella mañana sabatina. Como siempre, a través de nuestra red de emisoras, les decimos muy buenos días, como siempre, a través de XG, la ranchera de Monterrey. Transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con cien mil watts de potencia efectivos en el aire. A través del catorce cincuenta del cuadrante de estudiar, transmitiendo desde Chicago a Illinois. Les saludamos, oigan, les decimos gracias mil por estar con nosotros, a través de XHD1-28.9, la ley la que manda aquí en Durango. Ojalá y que nos acompañen, ojalá y que estén con nosotros, ya que nosotros estamos con ustedes. Vamos, claro, hasta las seis de la mañana. Pablo Carrillo, su amigo, les saluda. Bienvenidos, acompáñenos. Ya no llores, corazón, no seas cobardes. Ay, que no ves lo que me haces padecer, ya no llores, corazón, que ya es muy tarde, pues a los dos nos toco la de perder. Yo me muero, tú me pierdes para siempre, y te quedas en el mundo a navegar. Ten cuidado, quizá bien, y no resbales, más no seas tonta, no te dejes engañar. En mi niño, ahí te dejo mi retrato. Cuando crezca, le platicas de su padre, más no le digas que me traicionaste a mí. En mi tumba, con la cruz, que Dios te diga, que sea negra, no la quiero de color. Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte. Mujer traidora, ahí te dejo mi perdón. Muy bien, ahí tienen a quien es Juan Montoya, la canción es La Negra, oiga, La Negra Cruz. Les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días en esta preciosa y bella mañana sabatina. Vamos, claro, hasta las seis, como siempre, llevándoles nuestra música puramente mexicana, y claro, sobre todo, el mensaje de la salud. Las cuatro y cinco minutos, la hora exacta. Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, le ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo. Y estamos hablando de Omega 3. Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos para mejorar su calidad de vida. Omega 3 se considera esencial por ser tan importante para su salud y funcionamiento de su organismo. Omega 3 de Laboratorios Mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio, funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos, el llamado colesterol malo, reduce los triglicéridos y la presión arterial, controla su diabetes, derrames cerebrales, asma, colitis y declinación mental. Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día, especialmente en las personas de la tercera edad. Omega 3 de Laboratorios Mayo se pide hablándonos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, en la República Mexicana se pide hablándonos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789, o bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com. Omega 3 de Laboratorios Mayo es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas, como las sardinas, salmón y bacalao, y las reciben en una presentación de dos frascos de 60 cápsulas cada uno de mil miligramos, y le cuestan 49 dólares 95 centavos más en envío. Háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo. Háblenos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, en la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789. Omega 3 de Laboratorios Mayo lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Hay un lirio que el tiempo lo consume, hay una fuente que nos hace enverdecer, hay un lirio que el tiempo lo consume, hay una fuente que nos hace enverdecer, yo soy el lirio, vendame tu perfume, tú eras la fuente y déjame correr. Yo soy el lirio, vendame tu perfume, tú eres la fuente y déjame correr. Hace un año, recuerdas, ángel mío, en que yo fui tu primer adorador. Hace un año, recuerdas, ángel mío, en que yo fui tu primer adorador. Ay, yo daría mi sangre de rodillas, ay, porque fueras la más divina flor. Ay, yo daría mi sangre de rodillas, ay, porque fueras la más divina flor. Soy un pobre y errante peregrino, solo la luna me da su resplandor. Soy un pobre y errante peregrino, solo la luna me da su resplandor. Tú eres la luna que alumbra mi camino, y yo seré peregrino de tu amor. Tú eres la luna que alumbra mi camino, y yo seré peregrino de tu amor. Que no le dé pena de hablar de su problema con la próstata. Usted y todos los que tenemos próstata, estamos expuestos a los mismos problemas y difusión de la próstata, aunque de diferente manera hay severidad. Si hay tratamientos para el cabello, porque no para la próstata. Si hay remedios para el resfrío, porque no para la próstata. Si hay remedios para el estómago, porque no para la próstata. Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho que los hombres tenemos próstata, y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples, que si se descuidan pueden venir serias complicaciones, e inclusive el terrible cáncer de la próstata. Tiene problemas para orinar, se levanta varias veces, y lo único que logra es dolor y desesperación. Para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata, y se llama PROSTEIN. Y se piden llamando al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y no le dé pena que todos los hombres tenemos próstata, y para eso tenemos PROSTEIN. Pida PROSTEIN a Laboratorios Mayo, líderes del producto natural por más de 60 años. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar PROSTEIN llamándonos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. PROSTEIN es un producto que le garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Y si solicita PROSTEIN a través de nuestra línea de internet, tendrá un 25% de descuento automáticamente. Visítenos en mayolabs.com. Y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo a la hora que usted guste. Háblenos o visítenos en nuestra página de internet. Háblenos o visítenos en nuestra página de internet. El cuaco se me cansó, tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí. A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di. Joven, hijo mío mío, si usted quiere un beso o un abrazo de su papá, pídaselo a su mamita. Su mamita tiene muchos de los que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbale tu pie. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios. Y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor. Los besos que besas a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí. A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di. Laboratorios Mayo sigue ofreciéndoles el hermoso semanario que consiste en siete hermosas pulseras que la recibe con un chapado de tres capas de 18 quilates. Se les mandará en su compra mínima de 100 dólares. Lo único que tiene que hacer es hablarnos a Laboratorios Mayo. En la República Mexicana tenemos el 01-800-0265-789. 01-800-0265-789. En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Pida el día de hoy su regalo que consiste en un hermoso semanario chapado en tres capas de oro de 18 quilates. Pídalo. Es gratis. Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus. Más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar. ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual, ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes? No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema. Y se llama Erectus Plus y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas. No contiene químicos ni efectos secundarios. Es 100% natural. Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años que quieran mejorar su potencia sexual. Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides. Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso. Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros. Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo. Y así como Jorge Reynoso, lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco. Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas. Es un producto 100% natural. Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo. Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco. ¡Tómelo! Y además, el actor de telenovelas, Flavio Piniche. Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderles recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo. Erectus Plus. Para que usted pase 36 horas de placer. O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable. No falla, ¿eh? Es bueno. Se lo recomiendo. Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus. Solicítela usted el día de hoy. La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus hablándonos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com. Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento. Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo. Vida Erectus Plus el día de hoy. Vida Erectus Plus el día de hoy. Vida Erectus Plus el día de hoy. Vida Erectus Sometimes the summer painrues Huele LlegBot ¡Erectus Plus el día de hoy! Vida Erectus Plus El día de hoy de la duración del centro No se va, siquiera deja un producto, pero cuando tú te vas, de mi parte no hay disgustión. Sabrás que el destino seguido nos trae amores y desengajos, tantas ilusiones que nacen y mueren al paso cruel de los años. Ni te amo, ni te odio por tu ingratitud, tan solo yo te desprecio. Y hoy vales ya mucho, con calma te espero, a que rebajes tu presión, si dices que ya te vas. De mi no esperes un ruego, búscate a quien engañar, porque yo no soy tu fuego. Ha oído hablar del aceite roble mayo, sorprendase de los muchos usos que tiene este finísimo aceite roble mayo, seleccionado de árboles saludables para uso medicinal. Por años y felices días, los obanderos profesionales lo han preferido. En los pueblos que carecen de otras cosas, jamás falta el aceite roble mayo. Para flotar en las partes adoloridas después de un pesado día de trabajo, y para dolores reumáticos dicen que es lo mejor. Para los que tienen várices, dicen que el aceite roble mayo es fenomenal. Frotando el aceite roble mayo, da resultados excelentes en el alivio de los dolores de espalda, picaduras de insectos e inflamación de las piernas. Téngalo siempre a la mano y lo vende Laboratorios Mayo. Es el genuino aceite roble mayo 100% puro y natural. Además, si no lo sabe, frotado en el pecho, alivia el asma bronquial. Tenga la seguridad que el aceite roble mayo es un magnífico producto de uso casero que no debe de faltar en su botiquín familiar. Háblenos nuestros teléfonos como siempre a sus órdenes las 24 horas. Para nuestros amigos que radican en la República Mexicana, pueden llamarnos al 01800265789. 01800265789. Para nuestros amigos quienes nos interesan en la Unión Americana, pueden llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Quieras hacer su compra en línea, visítanos en mayolabs.com y tendrá un 25% de descuento automáticamente. Y escuche el programa de Laboratorios Mayo a través de nuestra página de Internet. Pida el día de hoy, el aceite roble mayo del Laboratorios Mayo. Lo recibe bajo el sello de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Durango comenzó Hola queridos amigos, les hablan sus amigos el dueto Chamisal. Para decirles, aquí donde canta el gallo, está Laboratorios Mayo. Y mayo se escribe como gallo, L-L-O, Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo, sinónimo de confianza. El tiempo de aguas ya comenzó. Adiós amor, te vengo a despedir, hoy que te vas. Adiós amor, yo sé que nunca más regresarás, te vas con él, llevándote mi vida. Adiós amor, yo sé que nunca más regresarás, te vas con él, llevándote mi vida. Adiós amor, yo sé que nunca más regresarás, te vas con él, llevándote mi vida. No sé si viviré sin tenerte presente, no sé si viviré sin tenerte presente. Adiós mi vida, aunque no vuelva a verte, que seas feliz. Olvídate de mí. Tu imagen, yo no podré separar de mi mente, no sé si viviré sin tenerte presente. Adiós mi vida, aunque no vuelva a verte, que seas feliz. Olvídate de mí. Nos vemos después de que escuchemos esto que dice así. Laboratorios Mayo se complace en presentarles lo más nuevo y eficaz para la mujer. El tratamiento multivitamínico para la mujer es lo más adecuado y mejor para usted que se siente de caída y acabada. Nuestra nueva fórmula se llama Mayo Vigoral, ahora más reforzada, que le vigoriza y le da fuerza a su cuerpo para cumplir con sus quehaceres diarios. Es una fórmula especial de multivitaminas y multiminerales que al tomarlas le combaten los estados de fatiga y agotamiento mental. Además le ayudará a sentirse fuerte y activa con energía y vitalidad y recibe dos frascos de 100 tabletas cada uno. Se recomienda para las personas que hacen esfuerzos físicos como deportes, trabajos pesados, donde se necesita una recuperación rápida. Además le ayuda a recuperar los nutrientes esenciales que se pierden en la menstruación y la menopausia. Es excelente para prevenir cualquier defecto de nacimiento cuando hay planes inmediatos de maternidad. Nuestro tratamiento vitamínico ahora con su nuevo nombre, Mayo Vigoral, se le mandará lo más pronto posible si nos llama al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Sus llamados son completamente gratis. Y si nos ordenan nuestro producto vitamínico Mayo Vigoral a través de nuestra página web mayolabs.com Tendrá un descuento del 25% en cualquiera de nuestros productos. Además escuche el programa de Laboratorios Mayo a la hora que usted guste a través de nuestra página de internet. Y no se olvide pedir el día de hoy las vitaminas Mayo Vigoral para la mujer. Pídalas el día de hoy. Año de 1.800 señores Año del 92 Corrió el caballo Mojino señores una carrera veloz. Desea Simón Corora y señores en medio del corredero. Yo aquí traigo mi mascada señores para recoger el dinero. El as de oro ya se va, no lo volverán jamás a ver. Hasta el año venidero señores que lo vuelvan a correr. Decía el caballo Mojino señores a la hora de sus pasturas. Si esta carrera la pierdo señores será por mis cerraduras. El caballo colorado señores del estado de Durango. Que por mal nombre le dicen señores. Que por mal nombre le dicen señores el caballo mal parado. El as de oro ya se va, no lo volverán jamás a ver. Hasta el año venidero señores que lo vuelvan a correr. Un balazo dio salida señores que fue el que los libertó. Pero al llegar a la orilla señores siempre el Mojino ganó. Ya con esta me despido señores parado al pie de un encino. Aquí se acaba el corrido señores. El as de oro y el Mojino. Muy bien, ahí tienen a los halcones de salitrillo y esto fue el corridazo del caballo Mojino. Faltando solamente ya cuántos minutos, 26 minutos para las 5 de la mañana en esta mañana sabatina. Andrés G. Delgado nos sintoniza en Chicago. Les saludamos en esta mañana a Shia García de Cripton en Texas. Saludos para usted el día de hoy. A Javier Rosas de Hacto en Kansas también les saludamos. Marta Medina de Chicago, saludos en esta mañana. Alfredo Ayala de Whittier, California. Saludos a Ignacio Hernández de Anaheim, California. Y a Noé Manso de Anaheim. Claro que también les saludamos. Les decimos muy, pero muy buenos días. Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California ofrecen el jugo 100% natural de aloe vera mejor conocido como sábila. Existen muchos motivos por el cual usted debe de tomar en su dieta diaria el jugo de aloe vera. Y ahora se lo ofrecemos en Laboratorios Mayo. Le diría alguna de las razones más importantes el por qué usted debe de tomarlo. Y ayudará a adelgazar si se toma antes de iniciar una dieta de adelgazamiento. Ayuda a eliminar las sustancias tóxicas acumuladas en el organismo debido a malas digestiones. El jugo de aloe vera previene el extrañimiento y ayuda a la movilidad del intestino. Y esto a su vez hace que vayamos regularmente al baño. El jugo de aloe vera o sábila tiene efectos desinflamatorios. Y hay muchas enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2. Síndrome de colon irritable. Enfermedades cardiovasculares, artritis y quemaduras. O sea que al tomar el jugo de aloe vera lo hará sentir más limpio internamente como cuando usted disfruta de un buen baño. Además el jugo de aloe vera viene rebosado con clorofila que ya mezclados le ayudarán a enriquecer sus glóbulos rojos. Y estimula la cicatrización que evita la colonización bacteriana. Tiene efectos desodorantes en la boca como en la piel y le purifica la sangre. Son muchos los beneficios que obtendrá si toma el jugo de aloe vera o sábila de Laboratorios Mayo. El jugo de aloe vera lo recibe en una presentación de un trato de 32 onzas y se pide a Laboratorios Mayo de México. Marcando el 01-800-0265-789. 01-800-0265-789. En los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y si hace su compra por internet visitándonos el mayolabs.com tendrá un 25% de desmento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo. Pida el día de hoy el jugo 100% natural de aloe vera o sábila con clorofila. Así es. Háblenos, háblenos el día de hoy. Nuestros teléfonos como siempre a sus órdenes. Las 24 horas radica usted en la República Mexicana. Marque el 01-800-0265-789. En la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999. Que estamos a sus órdenes las 24 horas. Marque el 01-800-0265-789. Marque el 01-800-0265-789. Aborrezco ese amor que tanto amaba. Llo aborrezco y con mucha razon. Voy a echar sus recuerdos al olvido. Aunque muera de dolor mi corazón Que pensabas que en el mundo nomás tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Tú por maje perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Que pensabas que en el mundo nomás tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Tú por maje perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Los alegres siempre alegres de Terán Y esto fue la canción es aborrezco Oiga faltando solamente ya cuántos minutos Faltando solamente ya 20, 20 minutos Para que los cronómetros saludables marquen A las 5, a las 5 de la mañana Camilo Vega nos sintoniza en Bush, Luisiana Le mandamos saludos en esta mañana María Avitia de San Diego, saludos para usted Martín Morales de Taylor, Texas También le saludamos José Alberto Chico de Friona, Texas Saludos para usted en esta mañana A Pedro Aibarra de Plant City, Florida También le saludamos Y Amelia Alaniz de Selma, California Oiga pues le saludamos Les decimos muy pero muy buenos días Déjenme platicarles Decirles que tenemos algo de interés para usted Y claro regresamos después de esto Ya tenemos en Laboratorios Mayo La deliciosa leche de alfiste mayo 100% natural La leche de alfiste mayo Es excelente para todas aquellas personas Que quieran mantenerse sanas y saludables La leche de alfiste mayo Es un gran remedio para afecciones de los riñones Mantener la salud normal del corazón El hígado y el páncreas La leche de alfiste mayo Tiene propiedades antioxidantes Parecidas a la vitamina C La cual le ayudará a reforzar las defensas de su cuerpo La leche de alfiste mayo Tiene una proteína increíblemente poderosa La cual tiene sus menoácidos estables Lo que induce a una mayor eficiencia alimentaria en su organismo La leche de alfiste mayo Tiene un sabor agradable Y que lleva literalmente la capacidad de adelgazar Y de paso recargar poderosamente los órganos del cuerpo de enzimas Restituye las funciones del páncreas Lo que constituye un eliminador del diabetes La leche de alfiste mayo la recibe en frasco de 600 gramos Y le cuesta solo 34 dólares 95 centavos más gastos de envío Pídalos hablándonos a los teléfonos que su llamado son completamente gratis Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamar al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si nos solicita la leche de alfiste mayo en línea Visitándonos en nuestra página de internet MayoLabs.com Recibirá un 25% de descuento Y además escuchará nuestros programas de Laboratorios Mayo Solicita el día de hoy la leche de alfiste mayo La cual la recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California En un establo ya viejo Y en el pajar confundido Se encontraba una pareja Viviendo un amor prohibido Era una dama elegante Y un caporal atrevido La esposa del hacendado Mujer de gran hermosura Solo esperaba la ausencia De don Anselmo Procuna Para verse con su amante Y adorarse con locura Pero las paredes oyen Y los celos se despiertan El secreto de ese idilio No faltó quien descubriera La muerte andaba rondando Ya les tocaba la puerta Don Anselmo muy tranquilo Fingió un viaje de negocios Y la ingrata de Mariana Lo despidió con sollozos Pero no se imaginaba El plan que tenía su esposo Esa noche se citaron El caporal y la dama Pero no se dieron cuenta Que alguien ya lo vigilaba Y una entorcha dio comienzo Para que todo acabara Una historia de pasiones El fuego la consumía Dos cuerpos que antes se amaron Ahora juntos se morían Y el hacendado esperaba Que sus cenizas volaran Muy bien, ahí tienen a los astros De China Nuevo León Y esto fue el corridazo De El Caporal y la Dama Faltando solamente ya 14 minutos Para que los cronómetros saludables Marquen las 5 de la mañana En esta mañana sabatina María Valderas De Lincoln, Nebraska Por allá nos sintoniza Le saludamos Le decimos muy pero muy buenos días El saludo también Para quien déjeme saludarle Decirle muy buenos días A José León González De Phoenix Por acá en Arizona José Ayón De San Bernardino, California A Jesús Trejo De Inglewood, California También le saludamos A Moisés Arias De East Rancho Domínguez Acá en California También le saludamos Y a Benita Añáñez De Tenaja En el estado de Texas Le saludamos Le agradecemos sobre todo El llamado telefónico Déjeme platicarles Decirles que tenemos Algo de mucho Pero mucho interés Para usted Y claro Regresamos después de esto Ya tenemos en Laboratorios Mayo La deliciosa leche de alfis de mayo 100% natural La leche de alfis de mayo Es excelente para todas aquellas personas Que quieran mantenerse sanas y saludables La leche de alfis de mayo Es un gran remedio para afecciones de los riñones Mantener la salud normal del corazón El hígado y el páncreas La leche de alfis de mayo Tiene propiedades antioxidantes Parecidas a la vitamina C La cual le ayudará a reforzar Las defensas de su cuerpo La leche de alfis de mayo Tiene una proteína increíblemente poderosa La cual tiene sus menoácidos estables Lo que induce A una mayor eficiencia alimentaria En su organismo La leche de alfis de mayo Tiene un sabor agradable Y que lleva literalmente La capacidad de adelgazar Y de paso recargar poderosamente Los órganos del cuerpo de enzimas Restituye las funciones del páncreas Lo que constituye Un eliminador del diabetes La leche de alfis de mayo La recibe en frasco de 600 gramos Y le cuesta solo 34 dólares Y 95 centavos Más gastos de envío Pídalos hablándonos A los teléfonos Que sus llamados son completamente gratis Para nuestros amigos De la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Y si nos solicita La leche de alfis de mayo En línea Visitándonos en nuestra página De internet Mayolabs.com Recibirá un 25% De descuento Y además Escuchará nuestros programas De Laboratorios Mayo Solicite el día de hoy La leche de alfis de mayo La cual la recibe Bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Alegres o tristes salen de Ensenada Los barcos pesqueros Los barcos pesqueros Que van a buscar Las preciadas piezas Que a veces se encuentran Ya que otras se encuentran La muerte en el mar Adiós a Sausal También San Miguel Se despide triste Nuestro tionel Dejando a su novia Por irse a pescar La dejo llorando A la orilla del mar Preparan las redes También el arpón Buscando curvina O tal vez tiburón Luchan con las olas Por querer sacar Algo que a los suyos Alegre el hogar Luchan como quieras Contra los chubascos Siguiendo las órdenes Del capital Sus vidas son una Pues no hay diferencia Se ven como hermanos Allá en alta mar Al caer la noche Se van a cubierta Cantando sus penas Contemplando el mar No saben si vuelven A ver a su amada O son sorprendidos Por un vendaval Añorando a Guaymas Y al cabo San Lucas La palma al Sanillo También Mazatlán Puertos de Acapulco Y Salina Cruz Yo siempre recuerdo Del paro su luz Los broncos de Reynosa Y esto fue O estos fueron Los pescadores De Ensenada Faltando ocho minutos Para las cinco De la mañana La hora exacta Déjenme decirle Buenos días En esta mañana Sabatina A Eric Negrete Nos sintoniza En Riverdale, Georgia Pensé que era Riverside, California En Riverdale En el estado de Georgia A Luis Fajardo De Spiria, California También le saludamos Antonio Aguirre De Los Ángeles, California Saludos para usted En esta mañana Margarita Barca De Chicago Apolinar Martínez De Dallas, Texas Y a Mateo López De Sandsport, Delaware También le saludamos Les decimos Muy pero muy Buenos días Tenemos un regalo Para usted Laboratorios Mayo Sigue ofreciéndoles El hermoso semanario Que consiste En siete hermosas pulseras Que la recibe Con un chapado De tres capas De dieciocho kilates Se les mandará En su compra mínima De cien dólares Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A Laboratorios Mayo En la República Mexicana Tenemos el C1-800-0265-789 C1-800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pida el día de hoy Su regalo Que consiste En un hermoso semanario Chapado en tres capas De oro De dieciocho kilates Pídalo Es gratis Cuando el hombre O la mujer Empiezan a fallar Uno al otro Se empieza a culpar Y usted señor Desde cuando No toma un buen tónico Como las vitaminas Vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado Sus vitamayo Que en cada tableta Encierra Lo máximo En potencias De las vitaminas Más importantes Para el buen funcionamiento Del organismo Las vitaminas Vitamayo Traen Vitamina A Vitamina B Vitamina C Vitamina D Vitamina E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Reforzadas En el complejo B6 Y el complejo B12 Y estas vitamayo También las tenemos En oferta del 2x1 Y recibirá dos frascos De 200 tabletas O sea 200 oportunidades De dar a su cuerpo La oportunidad De recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Vitaminas Vitamayo Un producto De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Haga su pedido Llamándonos gratis Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y dos frascos De Vitamayo Por solo 39.95 Uno comprado Y el otro Regalado 1-800-545-0999 Llámenos Y pida Vitamayo Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Vitamayo Hablándonos al 0-1-800-026-5789 Repetimos 0-1-800-026-5789 Vida Vitamayo El día de hoy Estos serán Dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venir Cedioquis Robaron Guanaceví Que por no venir Cedioquis Robaron Guanaceví Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un jovero Y un jovero En el oscuro Cargan ropa Y en el jovero El dinero También traiban Maquinaria Y muy buenas Baterías Para desclavar Para desclavar Los rieles Y hacer los cambios De vía Martín le dice A José No te pongas Amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color He robado Trenes grandes Y máquinas De vapor Música Válgame el santo Niñito Y agarraron Y agarraron A José En la esquina Del mercado Lo ataron Y se les fue Música Sería por sus oraciones Que su madre Le rezaba Música Sería por su buena suerte Que a José No le tocaba Música Los cadetazos De Linares Y esto fue El corridazo De los dos Los dos amigos La escucharon Claro A través del programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Déjenme Traerles algo De interés Y claro Regresamos Es un regalito Que tenemos Para usted Laboratorios Mayo Sigue ofreciéndoles El hermoso Semanario Que consiste En siete hermosas Pulseras Que la recibe Con un chapado De tres capas De dieciocho kilates Se les mandará En su compra mínima De cien dólares Lo único Que tiene que hacer Es hablarnos A Laboratorios Mayo En la República Mexicana Tenemos el 01-800-0265-789 01-800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pida el día de hoy Su regalo Que consiste En un hermoso Semanario Chapado en tres Capas de oro De dieciocho kilates Pídalo Es gratis Así es Claro que sí Háblenos Háblenos En su compra De cien dolaritos O más Ahí claro Se los vamos A incluir Así es que Háblenos El día de hoy Ahora usted Nos encuentra En nuestras Plataformas sociales En Google Facebook Instagram Y Twitter Así es Y también En YouTube Ahí nos va a encontrar Así es que Ya puede escuchar El programa Ver todo nuestro Catálogo A través de nuestras Plataformas sociales Búsquenos Búsquenos El día de hoy Ya sea En YouTube O en cualquiera De nuestras Plataformas sociales Que tenemos Vamos a regresar Recuerden que vamos Hasta las 6 En esta Precio Se ve ya mañana Sabatina Regresamos Después de nuestra Identificación Adición Y Y Y Y Y Y